Hola, buenos días. Espero que estén aprovechando el lado positivo. Hay que buscar siempre las ventajas y las oportunidades en todo. Bueno, les voy a compartir el desayuno porque quiero mostrarles un alimento que me encanta, alforfón. No hace mucho llegó a Colombia. Este alimento es importado de Rusia. También se cultiva en otros países. Miren, de cerquita tiene forma de pirámide. Hermosísimo. Y luego en los comentarios de este video les escribo las propiedades, muchas propiedades, entre ellas un alto poder regenerativo y complejo. Además es una semilla, no es un cereal, no contiene gluten, pero en el desayuno que estoy haciendo lo voy a emplear como si fuera la granola o el cereal que usualmente nos gusta para acompañar la leche. Entonces voy a hacer una leche de almendras. Las tengo el remojo acá. Se pueden remojar hasta dos días cambiando el agua cada seis horas en climas como el de Bogotá. En climas más calientes hay que revisar que no se fermenta. Entonces se puede remojar en la nevera. Estas solo las remoje en la noche. Cambia el sabor de la leche, también su parte de enzimas, asimilación. Cuando se remoja, queda mejor. Me parece que queda mejor. Acá estoy cocinando el alforfón. Burbujas leves o también se llama buckwheat. Les muestro un nuevo la bolsita. Alforfón. Este lo venden en tostado. También se puede encontrar crudo, pero en Colombia todavía no lo he visto crudo. Por ahora es tostado. Crudo tiene otros usos diferentes. Este tostado queda súper bien así. Entonces lo cocinas dos partes de agua por una de alforfón, o sea, en términos de volumen. Y muy baja temperatura. Ahí está hirviendo suavemente. Voy a bajarle un poquito más cuando ya empiece a secar y lo vas mezclando. Que otro dato importante. Si no, es muy delicado porque es semilla, no es cereal. Entonces con diez minutos es suficiente. Se va secando el agua, pero entonces si ponen mucha temperatura se deshace. Y también me gusta pues que quede al dente. Y no, en general no maltratar o sobre cocinar la comida porque pues entre más temperatura puedes estar evitando nutrientes y eliminando enzimas. Entonces si no es necesario, pues no. Y además como que el alimento queda como, ah, como de él, como sin vidrio. Entonces no. La idea es que quede al dente. Y bueno. Luego se puede almacenar en la nevera, en vidrio. Yo lo almaceno a veces dos, tres días y lo puedo usar para muchas cosas. Tanto para recetas de sal como de dulce. Luego les doy más ideas. Acá tengo agua caliente. ¿Dónde? Voy a derretir. Bueno, tiene que estar hirviendo para que, para, voy a derretir, no voy a derretir. Perdón. Es que derretido el chocolate y me queda difícil derretir. No, voy a sumergir las almendras ahorita fuera del fuego para quitarles la piel. Eso es todo. Aquí ya apagué el fuego y puse las almendras en el agua caliente hirviendo y apago el fuego. Tiene que estar muy caliente. Y la olla pequeña. Miren que no me sobra casi espacio en la olla. Que sí queden suelticas adentro, cómodas, en espacio, pero no que sobre demasiado. Son tips porque resulta que si sobra mucho espacio, se enfría más rápido el agua y no alcanzas a hacer rápido y eficiente el proceso de que se desprenda su cáscara. Luego solamente es frotar. Dejo ahí unos tres, cinco minutos, cuelo el agua y froto con los dedos. O las pongo dentro de una telita y las froto y ahí sale la cáscara. Súper fácil. Aquí ya esto, miren, se está secando. Cuando ya quede poquitica agua, mi tip es apagar y tapar para que el vapor siga haciendo el proceso. Aquí todavía aguanta más temperatura. Las semillas de calabaza, les aclaro que las tosté unos cinco minutos, temperatura muy baja. Preferiblemente sartén de acero sin aceite. Ellas mismas tienen su propio aceite natural. Comprarlas así, sin tostar y sin sal. Por otro lado, está esta idea de mezclar alforfón, semillas de calabaza y leche de almendra. Me lo dio una alumna que quería recuperar sus niveles de magnesio, maratonista, y la iban a suplementar, su doctor le dijo. Antes se empezó a probar este alimento, es una maravilla y pues esta combinación funcionó súper bien. Lo empezó a usar como desayuno con frecuencia y sus niveles de magnesio se recuperaron muy rápidamente y no necesitó suplementos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.